No sé qué sería de mí si un día decides tomar Otro rumbo volar, otro cuerpo donde caen tus deseos de amar Yo no lo puedo imaginar si una mañana al despertar Siento un escano frío en mi pecho, abro mis ojos, no estás en mi lecho Si tú te vas te llevas todo de mí, todo mi amor se iría contigo Mi corazón se quedara vacío, yo sería como un cuerpo inerte Solo un cuerpo sin alma, sin rumbo, caminando entre la gente Si tú te vas, si tú no estás, yo no podría respirar, me moriría Tú eres el aire, eres mi centro de energía Nunca te alejes de mí, te necesito Quédate conmigo Si tú te vas, te llevas todo de mí, todo mi amor se iría contigo Mi corazón se quedara vacío, yo sería como un cuerpo inerte Solo cuerpo sin alma, solo cuerpo sin alma, sin rumbo, caminando entre la gente Si tú te vas, si tú te llevas todo de mí, todo mi amor se iría contigo Si tú te vas, si tú no estás, yo no podría respirar, me moriría Tú eres el aire, eres mi centro de energía Nunca te alejes de mí, te necesito Quédate conmigo Quédate conmigo Conmigo Si tú te vas, si tú no estás, me moriría Nunca te alejes de mí, te necesito conmigo Tú eres el aire para respirar Si tú te vas, si tú no estás, yo no podría Tú eres mi lucero, todo lo que anhelo es amarte, quererte, tenerte por siempre Si tú te vas, si tú no estás, me moriría Déjame decirte lo que siento esta pasión cuando nuestros cuerpos se unen corazón Guillermo Varela, el mágico de la consola Pablo Arboleda, IRC Con Dios, va el mundo IRC, IRC, IRC Ya llegué Yo no podría, no, 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 no Si tú te vas, si tú te vas, si tú no estás, no podría vivir Si tú no estás, y es que tengo, y es que tengo más amor para darte Si tú te vas, todo mi amor sería contigo, mi corazón quedaría vacío Si tú no estás, el centro de mi inspiración, melodía de esta canción Tú no eres la fuente de la vida Ah, ah, ah ¡Gracias!